El ajedrez será la primera disciplina en ver acción dentro de la Olimpiada Regional 2014, la cual se llevará a cabo en Aguascalientes. El ajedrez se efectuará del 12 al 16 de febrero. Hay muy buena expectativa, tenemos una selección, son 12 niños y niñas jóvenes que van por el triunfo, todos van con la mira, expectativa de clasificar en la etapa nacional. Correcto, todos ellos obtuvieron primero y segundo lugar en la etapa estatal. Todo es posible, pero sí está muy difícil clasificar. Estamos en una de las regiones más difíciles del país, si no es que es la más difícil. Zacatecas y Aguascalientes han venido creciendo en los últimos años y Chihuahua y Durango son potencias de siempre en esto de la Olimpiada de Ajedrez. Año con año cada vez nos vamos emparejando más, cada vez se reparten los espacios rumbo al nacional de forma más repartida. Este, bueno, esta vez se abre una, se recupera una nueva categoría, la sub-14. Entonces en esa categoría básicamente todos son desconocidos y todos son campeones, ¿no? Ahí, pues, vamos a conocer apenas, ¿no? En otras categorías ya hay varios jugadores fuertes de otros estados, igual que el de nosotros, ¿no? Jugadores como Diana, Oscar Arias, Iván Bustamante. Son jugadores que por lo general siempre están clasificando año con año en la etapa nacional. No creo que este año sea la excepción, creo que van a llegar a Veracruz junto con alguno de la sub-14. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.